La película de hoy desde luego es interesante, es una peli del año 1982 titulada The Aftermath y traducida lamentablemente en España como de costumbre, The Aftermath, lo traducen como el día después del juicio final, impresionante. Bueno, no quiero contar mucho, quiero que lo disfrutéis viendo este video back, no os voy a contar mucho del argumento porque la historia es para flipar, creo que es una película con demasiada ambición, pero con un regustillo, es del 82 pero tiene un tufo de los años 70, que me juego lo que sea, a que se rodó en dicha época, en los 70, seguro, seguro. Bueno, preparados señores para ver mutantes, efectos especiales pochísimos, violaciones, bueno, una película, madre mía, es muy educativa por otra parte. Comenzamos con el día después del juicio final. Comenzamos con una nave espacial volviendo a la Tierra después de una temporada cumpliendo una misión. Cuando intentan comunicarse con el planeta, no reciben respuestas. Los controles indican que todo funciona, pero no recibo nada. Matthews, ¿cuánto tardaremos en entrar? Ya nos falta mucho, Newman. ¡Hola, Newman! Al comprobar que todo funciona perfectamente y no reciben respuestas, empiezan a ponerse un poquito nerviosos. ¿Qué diablos pasa ahí abajo? Joder, macho, para ser unos astronautas entrenados, vaya cagones, macho, no es como si se hubiera acabado el mundo. ¡Hostia, que sí se ha acabado! Pues parece que la Tierra, aparte de hecha mierda, está llena de psicópatas que se dedican a ir por ahí asesinando a la gente. Bueno, más bien asesinan a los hombres y se quedan con las chicas para que sean sus esclavas sexuales. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ese señor tiene algodón y corchopán dentro de la cabeza? Bueno, aparte de los efectos especiales horrorosos y las actuaciones que son impresionantes, tenemos al bueno de Sid Haig ahí en el papel de Cutter, uno de los malos de la película. Y bueno, este actor, el que lo conozca ya sabréis que es una especie de dios de la serie B, pero pelis muy malas, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A pesar de no recibir respuestas, nuestros astronautas deciden aterrizar en la Tierra, pase lo que pase. La nave empieza a arder y acaban cayendo a plomo. Maravillosos los planos donde se nota que alguien está sujetando la nave con la mano, ¿eh? Maravilloso. Al parecer, el único superviviente es Newman. Interpretado por Steve Barker, también director, guionista y productor de la peli. Tras muchas dificultades, consigue salir del agua y comienza a escalar un arrecife. Solo para luego volver a bajar. Y entonces descubre que su amigo Matthews también ha sobrevivido. Y corre a ayudarlo. O a ahogarlo. No sé. Ambos consiguen escalar el acantilado y deciden pasar la noche en un bosque. Me pregunto si habrá animales salvajes. Es posible. Pues animales salvajes no sé, pero les ataca Enrique San Francisco con unos cuantos colegas de la movida madrileña. Presenciamos una espectacular escena de acción en la que nuestros héroes sobreviven a duras penas. Bueno, macho, después de esto, a ver quién pilla otra vez el sueño. Pues ellos, claro que sí, se quedan dormidos. No pasa nada. Oh, Dios mío, soñé que estaba en una mierda de película. Mierda. Atención a esta escena que la dejo ahí en tiempo real tal cual. Aquí se despierta nuestro amigo Matthews, echa a andar unos pocos metros y catapún. A ver, macho, yo sé que era de noche, pero de verdad no se han dado cuenta que había una ciudad a 10 metros. Hombre, hay que reconocer que las tomas de la ciudad a hecha mierda son bastante convincentes. Así que nuestros amiguetes deciden dirigirse a una estación de radio de protección civil que está a las afueras de la ciudad. Se encuentra un muerto reciente que yace sobre un magnetófono. Todas las ciudades importantes del mundo han sido parcial o totalmente destruidas. Muchos han muerto por las explosiones atómicas, muchos más por armas químicas y biológicas. Los que han sobrevivido a la explosión inicial son monstruos irracionales. A ver, a ver si lo entiendo. Han habido explosiones nucleares por todo el planeta. De hecho, estos son los ángeles. La ciudad de Los Ángeles ha sido totalmente devastada por bombas atómicas y... Y no hay radiación. ¿No hay radiación? ¿O nuestros astronautas son tan machotes que son inmunes? ¿Qué pasa aquí? Pues viendo lo mal que está todo, deciden instalarse en una casa y comienzan a arreglarla. Cuando terminan, Newman le dice esto a Matthews. Lo que intento decirte es que me parece que yo no sufro de la misma manera que tú. Así que me marcho. Cuídate. ¡Hala, así de fácil! ¡Cuídate! ¡Hasta luego! Cuando Newman sale a explorar, le sorprende una especie de tormenta radioactiva o algo así. Así que corre a cobijarse a un museo cercano. Allí dentro se encuentra con un niño y con un trabajador del museo. Últimamente no se puede decir que tengamos muchos visitantes. No del tipo que nos gustaría recibir. No entiendo. Venga por aquí. Pues resulta que este hombre, que está al cuidado del niño, está gravemente enfermo. Así que Newman decide quedarse al cuidado del pequeño. Por otra parte, vemos la guarida de los villanos, donde una chica está a punto de ser violada, pero consigue escapar. Por su lado, Newman y el crío están buscando recursos. Cuando alguien les dispara. ¡Al suelo! Newman consigue flanquearlo y descubre que es la chica que había escapado del violador. Así que se ponen a charlar. Y mientras charlan, unos mutantes asesinos atacan al crío. ¡Dame un euro, primo! Por suerte, Newman y la chica consiguen protegerle. ¡Déjame ir contigo! ¡Estamos completos, escoria! Pues sí, señores, ya están a salvo. Y solo hace unos minutos que se conocen. Y sin embargo, Newman y la chica se pegan ahí en lote. También es verdad que comparado con los mutantes, Newman es un partidazo. Así que como toda buena familia norteamericana, Newman enseña a disparar al niño, que se parece un poco a Tito de Verano Azul. Nuestros héroes deciden atacar el campamento de los asesinos y para ello Newman cuenta con la ayuda de Matthews. Así que cuando cae la noche se infiltran en el campamento y cazan al villano intentando violar a otra chica. Mientras nuestra valerosa chica se encarga de unos cuantos villanos con un cañón láser... Creo que me he perdido. A ver, señores, no me quiero poner delicado. No me quiero poner delicado, pero ya habéis visto los vehículos que hay, las pintas que tiene la gente, el magnetófono... No estamos precisamente en el futuro. ¿A qué viene este cañón láser? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde la han sacado? Como en esta película nada tiene sentido, se traen de rehén al villano, que por supuesto escapa la primera oportunidad que tiene. Vaya, lástima que no tengo piernas. Espera. A pesar de que fracasaron en el propósito de acabar con los malvados, siguen haciendo su vida como si nada. Y claro, los matones no tardan en encontrarlos. Por cierto, ¿qué está haciendo la niña? ¿Viendo la tele? ¿Hay tele en el apocalipsis? ¿Sara? ¿Por qué grita? ¿Qué ha pasado? Newman, que estaba con el niño buscando víveres, cuando llega a casa se encuentra con el movidón. Lo siento. Lo siento. ¡Sara! ¡Soy actor! Y sí, señores, la pobre Sara, que así se llamaba la chica, me enteraba ahora, está muerta. Sí, señor. Y mirad qué desgarradora interpretación. Y por si alguien se lo preguntaba, la otra muchacha con su hija también han sido asesinadas. Los malos son unos hijos de puta de cuidado. Así que Newman, muy muy enfadado, hace lo que tendría que haber hecho de primera hora y va a arrasar con el campamento de los villanos. Pues tenemos una escena de acción bastante pocha, donde Newman vuela absolutamente todo por los aires y va matando, yo que sé cuántos enemigos, es una cosa loquísima. ¡Esto es muy doloroso! ¡Furambulismo! ¡Eres bueno! Ese se cae con retardo, el pobre. Newman consigue escapar malherido, pero sus enemigos parece que ni tienen armas, ni saben dar puñetazos. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Oh, creí que estaba más lejos! Por desgracia, son demasiados y Newman es apresado. Pero entonces Matthews hace acto de presencia. Bueno, menos mal que está Matthews, eh, puto crack. Por supuesto, Newman persigue al asesino de Matthews y le venga. Esto es por Laura. ¿Cómo que por Laura? ¿Y qué pasa con Matthews? ¡Cabrón! Pues Newman parece que tiene amnesia o algo así, porque se va con el niño como si no pasara nada. Y claro. ¡Newman! Pero no os preocupéis que Newman todavía tiene un as bajo la manga. Y es que es un impresionante lanzador de cuchillos. Y ahora me toca a mí. Sí, ríete, ríete, pero seguro que ahora Newman tiene otro as bajo la manga. Pues no. Sí, señor, Tito de Verano Azul le da lo suyo al cabrón de Cúter. Ya lo podrías haber hecho un minuto antes. Al iniciar el largo camino que lleva al futuro, aunque aún ignore muchas cosas, he aprendido que lo importante no es cómo vivir, sino cómo morir. Y ya te digo yo a ti que no vas a durar mucho, Tito. Madre mía, matan a Newman. Bueno, matan a todos. Muere todo el mundo. Menos Tito. ¿Eh? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, vaya peliculita, ¿eh? Vaya peliculita. Hombre, tengo que decir que no es tan mala como otras que hemos puesto aquí, pero la película, joder, muy ambiciosa para tan poco presupuesto. Además, ahí vemos un ego poderoso, ¿verdad? Del protagonista, de Newman, que también es el director, escritor, hace todo el tío. El tío hace todo la película y se da un papel ahí muy poderoso, muy heroico. El tío hay un machote ahí con el bigote ese, se liga a la tipa. Es el mejor, el supremo, y al final sacrifica su vida porque es imbécil. Dime tú a mí qué sentido tiene. Bueno, una película con más lagunas que, yo qué sé, una cosa horrorosa. La película es bastante mala, ¿eh? La película es bastante mala. Tampoco es de estas películas como la de la semana pasada, que la ves y te lo pasas pipa porque es tan malísima que te mueres de risa con los fallos y tal. Aquí no hay tantos fallos, no hay tantas mierdas. Es una película mala, mala, pero que tenía que tener su hueco en videoback. Una película que se llama Después del juicio final, macho. Si no pongo esto aquí, el canal estaría acabado. Bueno, amiguetes, otro viernes, otro videoback. Espero que hayáis disfrutado de este videoback, de la película en sí y de mi compañía. Y nada, ya sabéis, la semana que viene tenemos otro videoback garantizado. Y mientras estemos por encima de los 700 dólares en Patreon, un videoback semanal sí o sí. Qué contento estoy, madre mía. La semana que viene, creo, no lo aseguro, pero creo que vamos a hacer un videoback de una peli bastante más moderna de lo que estamos acostumbrados. No digo qué, no digo cuál, no voy a spoilear nada. Pero nada, ya sabéis que nos vemos el lunes que viene con nuevo video en el canal y el viernes que viene con nuevo videoback. Así que nada, amiguetes, besitos y nos vemos en el siguiente. Yo que soy un hombre de ciencias, hay cosas que no tolero, ¿eh? Hay cosas que no tolero. Primero, la radiación, no hay radiación. Luego se supone que es, el título dice, el día después del juicio final. O sea, el día después es cuando llegan los astronautas y ya hay mutantes y todo. El protagonista parece un puto village people, ¿eh? Que le pones un casco de policía así con ese bigotón, ¿eh? Muy de los 70, ¿eh? Madre mía, un crack. Que, por cierto, tiene menos expresividad que Steven Seagal de resaca. O sea, una cosa... Y en definitiva, yo no por ser borde... Bueno, sí, si es por ser borde, la culpa de todo ha sido de Newman. O sea, que es imbécil. Pero es una puta mierda. Una puta mierda.